Una jornada de cine erótico es preparada por catedráticos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Campus Valles, en el Teatro Manuel José Otón, el cual estará listo al regresar de las vacaciones de verano. Esto de acuerdo a lo informado por Guillermo Aguja Ormachea, responsable de esta actividad cultural, quien añadió que cuidan todos los aspectos para que no se preste a malas interpretaciones la presentación de filmes importantes del séptimo arte a lo largo de las últimas décadas. En esto participará una cinética y que este tipo de presentaciones en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí continuarán e irán perfeccionando con el apoyo de los jóvenes estudiantes de las diferentes carreras y que todo lo que organizan es para que asista a la comunidad universitaria y la población en general. Con información de Julio Reyes Espinosa, el Mañana Multimedios. Este 2016 cumplimos 100 años de la industria militar y también 50 años del Plan DN-3E. ¡Queremos celebrarlo contigo! El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos te invitan a los paseos dominicales, que se realizan en diversos campos militares de todo México. ¡Lleva a tu familia, tus amigos, tu pareja, tu mascota y a todo mundo! Diviértete andando en bici, en patines, patineta o simplemente a pie, disfrutando de la naturaleza en un ambiente seguro. Consulta fechas y lugares en nuestras redes sociales. ¡Te esperamos! Recuerda, estamos contigo. Nuestra causa es México.